Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Pable, te me ha pasado hace escasos minutos este link, ¿vale? En el que parece ser que son figuras customizables, ¿vale? O personalizables de Rainbow Six Siege Le está dando un vistazo, está bastante guay, ¿vale? A nivel personal, me parece un poco caro, ¿vale? Esto no es ninguna promoción ni nada, ¿vale? Aunque lo parezca, porque bueno, estoy enseñando un nuevo producto que han sacado la gente de Ubisoft Pero no, no es promo de momento, ¿vale? De momento no es promo, pero si tú quieres Ubi, sí lo es, ¿vale? Tú ya lo sabes Gente, voy a mostrarles un poquito qué es lo que es Porque están enredando un poquito y está bastante guay, sinceramente, mola bastante Esto, como veis, son figuras de Rainbow Six, ¿vale? El tamaño, ¿cómo son de grandes? Ahora las veremos, ¿vale? En cuanto al precio Joder, las están viendo son un poquito caras, ¿eh? La verdad, más o menos, uff, un poquito carites ¿Dónde estarán disponibles? No lo sé, ¿vale? Porque he estado hablando con Ubisoft España O con la persona con la que hablamos de Ubisoft España Y me ha dicho que de momento aquí no están, ¿vale? O sea que no sé si estarán aquí para enviarse Me ha dicho a ver cuándo llegan aquí para ver textuales ¿Vale? Pero bueno Vamos a verlo Dice, obtiene uno de los... Bueno, no sé introducir esta vaina Nunca sé que es King, la verdad Totalmente customizables Figuras de Rainbow Six Con una infinita... Bueno, un número infinito De opciones customizables Vamos a ir dándole para abajo Y cómo funcionan Lo customizas Pagas Y todas esas vainas Como de todos lados Vale, estos son los operadores que hay disponibles para customizar Serían figuras reales, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Y serían como... O sea, podríais poner hasta King, ¿vale? Tenemos de momento estos de aquí Son un total de 6 Aunque como vemos por aquí Dice disponible en octubre Octubre el 12 Bla, bla En fin, de momento están todos bloqueados Como estáis moviendo por aquí, ¿vale? Dice Sitch Bueno, esto podría traducirlo, ¿verdad? Lo podría traducir Pero vamos a hacerlo así En realidad vamos aprendiendo todos un poquito de inglés, ¿vale? Transporta a tu operador favorito del mundo O del universo digital Al mundo real Bueno Y ten uno de tus favoritos Bla, bla, bla ¿Vale? Tenemos esto por aquí Vamos a verlo ahora un poquito Ahí full imágenes Bueno, a ver Yo he visto antes la carrera Full pocha La verdad Es un render, ¿vale? Solo que es un render En este caso en 3D Y en figuritas ¿Vale? Será... No sé de qué será Si será de resina o de algo La verdad Pero bueno Tiene bastante buena pinta Ahora iremos a customizar uno Ya que se puede, obviamente Ya que esto se puede comprar Y veremos el tema de los precios ¿Vale? Solamente he visto un precio Y el tamaño Y he dicho ¡Joder, tío! Es que... Como veis Se puede customizar incluso la base Para poner aquí lo que tú quieras La verdad Está bastante bien Ahora vemos el tema de los tamaños ¿Vale? Escala 1,40 1,20 Bla, bla, bla Vale, aquí está el tema de los tamaños Intuyo que inch es pulgada, ¿verdad? Si es por pulgada ¡Wow! Joder Es que... Os comento Vale, mira el tema de precio Lo tengo por aquí ¿Vale? Ya que lo estaba viendo antes Mira Tenemos el mini Que es... Este de aquí Que si no estoy mal Son... 2 por 2 4... 5 centímetros ¿Vale? 2 pulgadas son 5 centímetros Joder 25 pavos por 5 centímetros A ver Hay gente que se conforma con menos No es mi caso Me parece muy poco Me explico Para figuras No, para otra cosa ¿Vale, gente? Joder Es que igual es un poquito más Igual son... 6 centímetros ¿Vale? En plan Esto, 25 pavos Joder Vamos a ver el small ¿Vale? El pequeño Voy a poner por aquí El small 50 pavos El small ¿Vale? ¿Cuántos son? Son unos 4 y medio 4 por 2 8 10 Unos 11 centímetros ¿Vale? Unos 11 centímetros ¿Vale? Más o menos así Joder 50 pavos Este ¿Por qué se ve tan mal, tío? Se ve un poco Voy a poner así Se ve muy mal la humedación Pero bueno 11 centímetros 50 pavos Bueno El medio Que son 5 por 2 10 Unos 13 14 centímetros ¿Vale? Más o menos Bueno, vamos a poner 5 por 2 10 Unos 12 13 centímetros ¿Vale? ¿Cuánto sale este de 12 13 centímetros? 70 pavos 12 centímetros ¿Será esto? Más o menos No sé, la verdad no sé Y ya el último Que sería 100 pavos Sería este de aquí Que serían 7 pulgadas 7 por 2 14 Unas 21 22 centímetros Algo así como esto Más o menos ¿Vale? 21, 22 centímetros ¿Vale? Intuye que inch es pulgada Diría que sí ¿Vale? Estoy acostumbrado a A traducir pulgadas O a convertir pulgadas Porque yo jugaba Warhammer Y pues se medía en pulgadas ¿Vale? En lugar de centímetros Pero bueno A ver Es caro La verdad Personalmente es caro Si me lo regalo a Ubisoft Pues perfecto Pero Hostias También siento que es algo Customizable Totalmente exclusivo Te lo vas a poder hacer Como tú quieras Incluso vas a poder Elegir en la skin del arma ¿Vale? De hecho mira Para que vosotros sepáis Lo que tarda Tarda un ratito La verdad es que está Un poco optimizado Un poco de lojete ¿Vale? Pero bueno Igualmente está bien Vale tenemos por aquí A finca Como veis Este es el modelo Se ve Bueno se mueve Literalmente un poco pochete ¿Vale? Tampoco podemos hacer mucho más Tenemos tanto atacantes Como defensores Tenemos 3 y 3 Antes he visto el de El de finca Vamos a ver en este caso El de Alibi Bueno o el de O el de O el de Ela Bueno como veis Tarde un ratito ¿Vale? Esto no voy a cortar ahora Para que vosotros veáis Que va un poquito tal De hecho todavía está cargando Vale vamos a darle al de Ela Si hay que cargando Falta optimizar esto Pero bueno No sé desde cuando Está esto disponible Pablo me lo ha pasado Me lo ha dicho antes Bueno estos son las Son las 3 y media Me lo ha dicho a las 3 y cuarto O cosas así Vale tenemos este por aquí Tenemos el operador Hemos elegido el operador Vamos a elegir en este caso El tamaño medio ¿Vale? Que sería unos 12 centímetros Creo que era este Para hacer una prueba ¿Vale? Uniforme Tenemos de momento 4 Tenemos este de aquí Tenemos este de aquí Y tenemos ya el Elite Como tal ¿Vale? Esto sería la figura En plan En físico Tarde un rato Realmente digo Esto es para Ahí está Vale vamos a suponer Que es este Ah no puedo coger El Hedger Vale pues voy a coger Entonces este Así puedo personalizar este ¿Vale? A ver que más podemos poner De momento es que son Muy poquitas opciones ¿Vale? Gente me parece A ver está guay Porque hace ilusión Tener algo de Rainbow Six En físico ¿Vale? En plan Literalmente Tamaño real Bueno tamaño real En plan a escala Tal y cual Pero un poco escaso De momento Y podemos ponerle Una pose A ver esta pose Una es como estáis viendo En plan quieta Totalmente parada Como diría la gente De Latinoamérica O aquí de pie ¿Vale? Totalmente erguita Y a ver esta Vale aquí está Esta por ejemplo Esta pose está guay Con cada uno De los personajes Son diferentes ¿Vale? Porque está probando Con finca Y tenía una Que era en plan Así con la manita Y otra que no me acuerdo Ah en la otra Con una pistola Y está guay la verdad A ver este Vale Como veis Ahora se ha desbloqueado Un layout Por el tema del arma Porque en este se ve un arma Y el arma la puedes personalizar Le puedes poner Un black ice ¿Vale? El arma Tendríamos este de aquí Vamos a ver el layout A ver que se puede cambiar También Ah bueno Esto es para cambiar el arma ¿No? Si se pudiera cambiar otro Uh Mira Le podrías poner esto Que tú quisieras La skin que tú quisieras A ver Yo creo que soy Muy de este rollo ¿Vale gente? Así Muy de Muy de basiquito Summer ice cream Bueno No soy un culo Entre tú y yo Y ya por último Sería la base Que sería Ostias ¿Qué me dices? Pero chacho Pero esto es un poco What the fuck O sea Yo pensaba que la La base te venía ya por defecto Pero no 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 O sea Te suma 10 dólares más Joder Hermano Tío Amigos Tío Estamos un poquito aquí Un poco a dos velas Hermanos Tío Perdón El día 4 es mi cumpleaños Ahorren perros Ahorren Ahorren Es broma ¿Vale? No hace falta que ahorren Pero bueno Si no queréis No es broma ¿Vale? Así lo digo Vale Esto es para escribir Default Custom Chúpate esta Perro A ver Lo pone Ah Chúpate esta P Bueno Pues Bueno Se ve aquí Vale Pues si Se vería Tal y cual A ver ¿Qué os parece Gente? Joder Si de minutos y medio Joder Como Dura tanto La verdad Vamos a ver Otro Por ejemplo Un smoke Venga Que a la gente También le gusta Vamos a ver Si esto va rápido Que tarda un montón Gente No quería ni tardar Un par de minutos Pero claro Si esto tarda Todo lo que tarda Pues amigo No te cuentas Vale Uniforme A ver Que hay Uniformes Hay Tío Como son tan feos Los que hay Es que es horrible Es horrible Vale Si le pongo este Podré ponerle la cabeza También ¿Verdad? Si Así es Así es amigo Ahí está Como te permiso Me he quitado la zapatilla El furro Uh Bueno Este está guay Pero joder El precio No me Me disgusta un poquito La verdad Vamos a ponerle Este Vamos a ir directamente A la pose A ver que poses tiene Bueno ¿Qué pasa bro? Hasta aquí un poquito Así A ver Vamos amigas Tío No tengo aquí esto El día hermano Tío Tengo que construir Varias trutuas Ok Bueno Vale Ok Vale Este ya sí que dispara A ver que arma Se le puede poner Porque como que Da la opción Como para cambiar De arma ¿No? Parece ser Aquí en la baut La baut Como en equipamiento Bueno yo le he dado a ese Vale se ha puesto bien Vale la fmg Puedo poner obviamente El black kais Sanguin arsenic Es Arsenic o sanguíneo Según parece Esta güey gente ¿Qué os parece? ¿Os parece en cara los precios? Igual hay algo que se me escapa Pero bueno Esto Intuyo que no incluye Ni siquiera el envío ¿No? Que esa también es otra Pero es que no No lo estaba viendo Añadir a la cartera Que no Vamos a ver que se ¿Qué pasa? A ver Imaginais que se me cubre directamente Y dije en plan No way ¿Sabes? Vale está aquí Vamos a poner Book card Bueno pues no A ver Bueno se podría pagar con paypal A ver un detalle Está bien la verdad Bueno muy interesante Pero bueno gente Y vamos a lo que digamos ¿Qué os parece ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Como tal me parece una muy buena idea Me parece bastante De momento Escaso Escueto Todo lo que hay La verdad En plan Sí que sí que es cierto Que vendrán nuevos personajes Y tal Pero de momento me parece Bastante escueto El tema de los uniformes Los hedgers En plan Los accesorios de cabeza La verdad Y obviamente está muy mal optimizado Esto gente Está súper mal optimizado La verdad No puede ser que tarde tantísimo En cargar esto La verdad Vamos a ver la pose Que es lo que más me interesa Esta es la más Igual la más característica Así con el tema de la habilidad Incluso también sale su arma Bueno le voy a dar Ver a la siguiente A ver si se carga Es que va lentísimo tío A ver Se supone que está puesta Ahí está Uy esta está guapa gente Esta mola mucho Esta mola bastante Fíjate que no son mis personajes favoritos 100 pavos Ah porque he cogido la grande Pero mola A ver este Vale vamos a ver ya este Y despedimos del vídeo Vale gente Nada Eh Bueno 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 Dejadme en los comentarios Que os parece Vale Esta nueva afición De Rainbow Sheesh De sacar figuritas Además Oye La idea es guapa Está chula Faltan muchas opciones Todavía de personalización Pero está guay La verdad Porque dice infinitas personalizaciones Bueno Infinito infinito Que tienes tres de cada uno Tampoco es demasiado Vale Un placer Nos vemos en el siguiente Vireito Adiós Muy curios Seguir Val